Cuando usted quiera, dígamelo ¡Va! ¡La ropa! A ti te estoy vigilando desde el 7 de Popaca Y vengo, y vengo yo sospechando Que usted me está engañando Con la muchacha morena De la esquina, de la esquina A mí nadie me lo ha dicho Tus ojos no son lo mismo Ya estás tirando agua Y se te ven descubierto Y se te olvido nadar Y se te ven descubierto Y se te olvido nadar Y te pillaron, te pillaron por traspaso Tapio, pio, pio 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 En el estadio Tapio, tapio En el malecón Tapio, tapio Porque yo te vi Tapio, tapio En el ascensor Tapio, tapio Dentro del carro Tapio, tapio Le diste un clavel Tapio, tapio Que estaba escondida, papá Y te pude ver Tapio, tapio Dentro del carro Tapio, tapio Le diste un clavel Tapio Que estaba escondida, papá Y te pude ver Y la bailarines Y la Mendoza Y salón Oye, negrito, me contó lo que sucede El negro no puede El negro no puede Está pensando en dejar a las mujeres El negro no puede No puede dormir Su male no tiene en fin Ni vitamina El negro no puede Ni de noche Ni de día No entiende la situación Lo que me pasa Todo el mundo duerme Y solo quiere despertar Dale al negro una pilita Pa' que se tranquilice Y así pueda dormir feliz Dale al negro una pilita Pa' que se tranquilice Y así pueda dormir ¡Oh, yeah! Zámbale, que la zámbale, que leila ¡Ay, eh! Zámbale, que la zámbale, que leila ¡Ay, eh! Zámbale, que la zámbale, que leila ¡Ay, eh! La zámbale, que la zámbale, que leila ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Díselo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uh! Mami, el negro está rabioso ¿Quiere pelear conmigo? Decíselo a mi papá Mami, yo me cuesto tranquila Me rompo pie y cabeza Y el negro me levanta Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Me acuesto en la cama a dar una cesta, el negro también me agarra y me acuesta Y si me levanto, aunque no soy santa, el negro también coge y se levanta Yo siempre he tenido el sueño pesado, y yo no sé qué, conmigo ha jugado Llamen a papá, llamen a mi suelo, porque yo no sé lo que quiere voy a dar